Buenos días y como les dije ayer Kathy y yo vamos a enseñarles cómo recibir la Santa Cena en la casa. Y quiero pedirles perdón que no salen del tiempo a las 7 de la mañana por los problemas técnicos, pero este ya está arreglado. Pero hoy la importancia de hacer la Santa Cena. Y Andrés y yo estamos haciendo esto en casa y sentimos fuerte en el espíritu que en este tiempo, la tormenta en la cual estamos, estamos pasando por el otro lado, que vamos a celebrar la Santa Cena en la casa. Cada familia puede hacerlo y nosotros vamos a hacerlo cada día y en un ratito vamos a explicarte cómo hacerlo y por qué hacerlo. Y, pero primeramente, el chiste. Claro, el chiste. Y ella no ha escuchado el chiste. Bueno, hay un novio llevando su novia, después de una cita, a la puerta de su casa. Y ella cierra los ojos esperando un besito. Tiene los labios así como un venezolano. Y ella cierra los ojos. Y él lo besa en la frente y dice, buenas noches. Y ella le dice, poquito más bajito, por favor. Y él dice, ok, buenas noches. No, poquito más bajito. Ok, ahora, entonces, ¿por qué la Santa Cena es tan poderosa? Es que vea, la Santa Cena era para celebrar y recordar lo que Dios había hecho cuando los israelitas salieron de Egipto. Como un ángel de muerte pasó encima de las casas y mató cada primogénito. Pero los que aplicaron la sangre de Codero en las puertas y en las ventanas no fueron tocados. Es decir, la maldición pasó encima. Pascua significa eso, pasar encima. Y la Santa Cena era para recordar lo que Dios había hecho. Y estamos para entrar a Pascua y estamos en el sentido de vamos a aplicar y honrar lo que Dios ha hecho a través de la sangre de Jesús. El Codero es Jesucristo, dice, él es el Codero de Dios y representa su sangre en la cruz derramada por nosotros. Y como creyentes podemos decir, Señor, yo declaro la sangre de Jesús sobre mi casa. Somos creyentes, estamos bajo tu protección. Y también confesamos Salmo 91 y en Salmo 91 habla de protección, que estamos bajo el autismo, la cobertura de protección de él. Dice que ninguna plaga vendrá contra tu morada. Y después habla de ángeles, una protección de ángeles. Entonces vamos a celebrar la Santa Cena y también representa sanidad, protección, la sangre de Codero, la sangre de Jesús. Y el pan representa el cuerpo de Jesús, pero también somos el cuerpo de Cristo como comunidad cristiana de fe, como creyentes. Y sentimos fuerte en nuestro espíritu, que es algo que vamos a hacer como creyentes y vamos a aplicar la sangre de Jesús sobre la casa. Vamos a celebrar, aún en 21 días, bueno, casi estamos, llega la Pascua y recibí la revelación en el libro de Daniel. Dice cuando Daniel oró por la ayuda de Dios, pero demoró 21 días para la respuesta. Porque dice el príncipe de Persia, que es un demonio, una potestad, vino en contra del ángel enviado para desatar la respuesta. Y había una pelea, una guerra espiritual, pero llegó la respuesta. Entonces tenemos un sentir en el espíritu. Yo tengo fuerte que en Pascua algo va a pasar, ¿verdad? Uy, sí, estamos orando por esto. Yo creo que también aquí, por lo menos la opresión, el temor, pasará fuera de Medellín. Y no te tocará. Y yo estaba orando por varios pastores y con Pastor Wangui en el teléfono ayer orando. Señor, tenemos autoridad para decretar que esta plaga, este virus, no tocará a ninguna persona en la comunidad cristiana de fe. Y además, si hay un solo creyente en una casa, según el libro de Corintios, todos son santificados bajo la misma protección como Ruth convocó a la familia debajo de su techo. Toda la familia es bendecida. En mascotas, en las mascotas. Ok, ahora voy a enseñarles, según Lucas capítulo 22, abre la Biblia a Lucas 22 y quieres tomar notas, porque en menos que cinco minutos pueden administrar la santa cena en la casa. Lucas 22, versículo 15 en adelante. Y tal vez dices, pero yo no soy un sacerdote. Así eres creyente, eres, según Apocalipsis 1.5, según 1 Pedro 2.8, somos el sacerdocio real. Y si eres un padre que nunca ha orado al frente de la familia, es la oportunidad. Que las palabras, y vamos a enseñarles, unas pocas palabras serán como moneda de oro en el corazón de la familia. Y ojo, si eres un padre que ora mucho, porfa, haga la oración más, más corta. Comienza a orar por todos los departamentos en Colombia y comienza a orar por todos los departamentos en Venezuela. Y los hijos dicen, no pasa la frontera. Ok, pero si eres madre soltera, también. Fuerte, valiente, mujeres tienen poder. Madres de hogar, tú tienes poder y autoridad sobre tu casa para activar esta bendición a cualquier mujer. Entonces, puede ser como jugo de mora, o así, si solo por este tiempo tienes jugo de naranja, pon las gafas rosadas. Pero lo importante es lo que representa. Ok, ya tenemos un poquito de pan, no tiene que ser tanto. Lo que sea, pan. Y puede ser varias copas, o como quieres hacerlo. Y ahora, gracias, mija. Vamos a leer Lucas 22, 14 y en adelante. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y él, Jesús, les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que parezca. Si puedes tomar notas, número uno, Lucas 22, 15. Y tú debes expresar tu amor y deseo de tomar esta santa cena con tu familia. Y puedes decir, mira, Jesús murió por nosotros para darnos la vida. Y quiero decirles que yo les amo tanto, que yo estoy dispuesto a dar mi vida para servirles, para bendecirles. Y solo una expresión así, yo les amo. ¡Uy, qué poder! ¡Qué poder! Y después, el segundo paso, solo hay tres. En versículo 19, dice, y tomó pan, y puedes tomar el pan o lo que sea, y dio gracias, gracias Jesús, y lo partió. Y dice, y dice en versículo 19, este es mi cuerpo, que por vosotros es roto, es dado. Haced esta memoria de mí. Y después, Jesús dio gratitud. En esta parte, número dos, de partir el pan, como sacerdote de la casa, tú puedes decir, Señor, yo quiero agradecerte por mi familia. Gracias. Y pedir que cada persona en la familia dé gratitud. ¿Qué quieres dar gratitud? Bueno, dar gracias. Y es como, gracias que estamos aquí en Colombia con ustedes. Ay, sí. No estamos solos, estamos en esta lucha juntos, esta guerra, pero sí vamos a ganar. Estamos juntos. Y yo estoy agradecido por ti, mija, y mis hijos, y mis perros. Pero más que por toda la familia, por estar en la casa de ustedes. Y el tercer paso, de igual manera, después que hubo cenado, puedes leer esto, tomó la copa y diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y puede decir, familia, por la sangre de Jesús, todos los pecados que hemos hecho en casa son perdonados. Y Dios no solo quiere perdonar, sino restaurar. Ahora tomamos la cena. Aquí, mija. Gracias, papi. Gracias, tina. Gracias, gracias. Gracias. Mientras que estés mastigando, miren a la gente. Y puedes tomarlo individualmente. No tienes que compartir la misma copa tampoco. Ahora, gracias, señor, que puedes dirigir la oración. Voy a ver que Kathy lo haga. Una oración de gratitud, perdón, y restauración. Adelante. Padre, te damos gracias, señor, por la sangre derramada por nosotros, que activa protección, sanidad, restauración del hogar, de la familia, señor, de todas las cosas. Y protección de toda enfermedad, la coronavirus. No nos tocará. No nos tocará, como tu palabra dice. Ninguna plaga tocará a nuestra morada, a nuestra casa. Gracias, señor, por el pan, tu cuerpo sufrió para que no tengamos que sufrir. Que dice, por tus llagas fuimos sanos, señor, recibimos, activamos esta sanidad. Y te damos gracias, señor, por la paz sobrenatral que nos da y por los ángeles que están rodeando nuestras casas. Porque tu palabra dice, el ángel del señor encampa alrededor de los que te temen. Te tememos, te honramos. Te damos gracias, señor, por provisión sobrenatural, protección, gozo y paz en este tiempo. Y declaro que Medellín sea faro, faro para las naciones que van a ver. ¿Qué pasó en Medellín? ¿Por qué no hay tantos casos? ¿Qué pasó? Y, señor, celebramos lo que tú hiciste y lo que estás haciendo nosotros. Y nuestros amigos y familias de la fe. Les amo, les bendecimos. En el nombre de Jesús. Bueno, espero que disfruten las reuniones online hoy por la comunidad, por la casa nuestra. Les amamos y nos vemos mañana.